¡Hola, niños! En este vídeo aprenderemos a utilizar los adjetivos en inglés en grado comparativo. Comparative Adjectives, Rules, Reglas. Vamos a aprender cuatro de las seis reglas que existen para escribir los adjetivos en grado comparativo. Vamos con la primera. Si el adjetivo es monosílabo, se añade "-er", al final. Fast, rápido. Faster, más rápido. Small, pequeño. Smaller, más pequeño. Strong, fuerte. Stronger, más fuerte. Stronger, más rápido. Segunda. Si el adjetivo es monosílabo y termina en consonante vocal-consonante, se dobla la última consonante y se añade "-er", al final. La norma no se cumple si la última consonante es "-w", por tanto, no puede ser "-w". Doble. Bigger, más grande. Bigger, más grande. Si os fijáis, la última consonante, que es la G, se ha doblado. Fat, gordo. Bigger, más gordo. Fat, más gordo. Low, bajo. En este caso, la última consonante es la W, por tanto, no se doblará al añadir "-er". Lower, más bajo. Bigger, más gordo. Bigger, más gordo. Tercera regla. Si el adjetivo tiene dos o más sílabas, se añade "-more", delante del adjetivo. Dangerous, peligroso. Tiene tres sílabas. Dangerous. More, dangerous. Más peligroso. Agresivo. Agresivo. Tiene tres sílabas. A-re-sive. More, aggressive. Más agresivo. Cuarta regla. Si el adjetivo termina en "-e", se añade solo "-r". Large, grande. Larger, más grande. Si os fijáis, se le añade solamente "-r", al final, ya que la palabra termina en "-e". Nice, simpático. Nicer, más simpático. Pero, ¿cómo se usan en oraciones? Vamos a ver un vídeo en el que aprenderemos a utilizar estos adjetivos con ejemplos. Comparative Adjectives. Hola, soy un dispositivo de gramática. I want to learn about comparative adjectives. Quiero aprender sobre los adjetivos comparativos. Let's go. Vamos. Los rinocerontes son grandes. Grande. Sí, los rinocerontes son grandes. Pero los elefantes son más grandes. Los elefantes son más grandes que los rinocerontes. 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 Los elefantes son más lentos que los rinocerontes. Los elefantes son más sociables que los rinocerontes. Los yerboas tienen orejas grandes. Orejas grandes. Los elefantes tienen orejas más grandes que los yerboas. Los elefantes tienen orejas más grandes que los yerboas. Los elefantes tienen orejas más cortas que los yerboas. ¡Pfiu! Hay mucha información sobre los elefantes. Hay mucha información sobre los elefantes. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!